Receta de Pizza Casera. Cómo hacer una pizza fácil, rápida y a la vez deliciosa. La masa de las pizzas que compramos en nuestro restaurante favorito... Tienen un reposo largo que hace que eleven más su sabor. Pero aun con un reposo corto y usando nuestro horno de casa... Verás que es posible obtener una pizza deliciosa. Sobre todo cuando se te antoja hacer una pizza y quieres comerla el mismo dia. Acompáñame a ver la receta. Lo primero que haré es activar la levadura. Aquí tengo 7 gr de levadura seca de panadería. Es una pizza rápida, es por ello que estoy utilizando esta cantidad de levadura. Cuando tengo tiempo uso solo 2 a 3 gr para guardar la masa en el refrigerador. Pero estas recetas se las compartiré en un futuro... Porque la masa debe quedar más aguada y el tiempo de reposo es más largo. Ok, aquí tengo 310 ml de agua que debe estar tibia. Añadiré solo un poco. Y comenzaré a mezclar. Mientras hago esto, te comento que los ingredientes en gramos, tazas y tips... Los encuentras debajo del titulo, en la cajita de informacion. Ok, tambien de 10 gr de azucar, que equivale a 2 cucharaditas... Agregaré solo una pizca para ayudar a que se note mas cuando la levadura este activa. Lo demas se lo añadiré mas adelante a la masa. Mezclaré y dejaré solo unos 5 minutos para revisar si mi levadura funciona correctamente. Continuando con la receta, en este bowl ya tengo 500 gr de harina de trigo todo uso. Ahí voy a añadir 10 gr de sal, para despues mezclar a incorporar. Y mientras hago esto, te comento que con esta cantidad de harina... Te pueden salir desde una pizza gigante hasta 4 pequeñas. Yo hice 2 piezas de aproximadamente 30 cm de diámetro. Posteriormente haré un huequito en el centro de la harina. Ahi voy a agregar los demas ingredientes. Comenzare con la levadura que debe tener en la superficie muchas burbujitas. Y al mezclarla escucharas un ligero sonido como si destaparas un refresco. Si la levadura es nueva, no es tan necesario activarla por separado. Pero sin embargo a mi me gusta hacerlo por cualquier cosa. También añadiré el resto del azucar, que como te comenté hace un momento eran 10 gr. El azucar es opcional, pero a mi me gusta añadirla porque ayuda a dar color a la masa... ...para que las orillas queden doraditas también. Mezclaré un poco. Y agregaré una cucharadita de vinagre, que es totalmente opcional y solo lo recomiendo si como yo, usas harina de trigo todo uso. Incorporaré la harina y al mismo tiempo vaciaré el resto del agua poco a poco para no pasar. Seguido por 2 cucharadas o 16 gramos de aceite de oliva. Quizá te preguntes porque yo siempre comento en los videos lo de ir agregando el agua poco a poco. Lo que pasa es que no todas las harinas son iguales, algunas absorben mas liquido que otras. Si tu masa aún se siente seca y terminaste la cantidad de agua que yo indico en el video, solo pon un poco mas, no pasa nada. Por ello, es importante sentir la masa con nuestras manos, que son nuestra mejor herramienta. Tu masa debe sentirse húmeda y debe pegarse a tus manos. Repito nuevamente, si la sientes seca, solo agrega un poco mas de agua. Ya que formé la masa, la voy a retirar del bol y colocaré en una superficie limpia y seca sin poner mas harina. Amasaré por unos 15 minutos aproximadamente, solo obtener una masa suave y elástica. Como puedes ver, al ir amasando, la masa se va a ir despegando de tus manos. Y como no es una masa muy húmeda, amaso empujando y envolviendo la masa. La verdad es que es una masa muy fácil de manejar, pero recuerda, el proceso de amasado también es muy importante para obtener buenos resultados. A mi me llevo como te comenté, 15 minutos, pero puede llevarte hasta 20 minutos. Esto ya dependerá de tus habilidades al amasar. Ok, aquí mi masa ya está perfecta, está suave. Y elástica, como puedes ver, al estirar, no se rompe. Voy a formar una bolita, pero para ello, esta vez voy a aplastar ligeramente la masa con mis manos. Y doblaré sobre sí misma, como se muestra en el video. Al final, con mis manos iré envolviendo bien, formando la bolita. Untaré un poco de aceite en el bol. Recuerda que puedes usar el mismo bol en donde mezclaste tus ingredientes. Colocaré dentro de la masa. Y también le voy a untar un poquito de aceite para que no se seque. Cubriré con un trapo y dejaré reposar la masa a que doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. Pero te recomiendo la dejes en un lugar cálido. Y bueno, la mía tardará aproximadamente una hora, quizá menos. Mientras la masa reposa, te mostraré cómo preparar la salsa. Aquí tengo 400 gramos de pulpa de tomate que compré en el supermercado. Lo único que hice fue colocarla en el colador por unos 10 a 15 minutos para retirar el agua de tomate. Esto yo lo hago para que la pizza tenga un intenso sabor a tomate. Si la salsa que usamos es muy líquida, se evaporará toda y no quedará nada en la pizza. Colocaré en un recipiente. Añadiré un poco de sal, ya sabes que la cantidad es al gusto. Una cucharadita de albaca seca, que es totalmente opcional, pero me encanta el sabor que aporta a la salsa. Agregaré también una cucharadita de azúcar para balancear los sabores y no quede tan ácida la salsa. Por último, añadiré un poco de aceite de oliva y voy a mezclar a incorporar. Ya sabes que aquí puedes probar y si hace falta le pones un poquito más de sal o de las especias que te gusten. Ahora, para esta receta puedes usar pasata, también solo recuerda que debe estar espesita para que se quede en la masa. Y esta es la pulpa de tomate que yo use. También consigues los tomates completos enlatados y en ese caso los debes aplastar con tus manos o con un pizza puré. No vayas a licuarlos. En una pizza debe sentirse el sabor a tomate. Créeme que la salsa que uses es tan importante como la masa para que tu pizza quede delicioso. En fin, aquí ya paso una hora y la masa ha doblado su tamaño, pero puede que tu masa este lista en menos o más tiempo que la mía. Por ello, te recomiendo la revises tocando ligeramente con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que esta perfecta. En ese momento, la voy a retirar del bol y voy a doblarla ligeramente para remover las burbujas de aire que se han formado. Posteriormente, voy a dividir en dos porciones de un tamaño similar. Como te comenté hace un momento, puedes hacer de 3 a 4 piezas. Ya esto depende del tamaño que quieras tus pizzas. Ahora tomaré una de las porciones, presionaré ligeramente con mis manos y doblaré sobre sí misma como se muestra en el video. Es exactamente el mismo procedimiento que hicimos hace un momento con la masa completa. No voy a formar la pizza aún. Dejaré reposar por unos minutos para que sea más fácil estirar la masa. Y créeme que este extra paso hará que tu pizza quede aún más rica. Ya que las dos porciones estén listas, les untaré un poquito de aceite por encima para que no se sequen. Cubriré con un trapo y dejaré reposar por 15 minutos. Puedes dejarlas hasta media hora, pero no más tiempo. Recuerda que te estoy compartiendo una receta de una pizza rápida. Por ello, usé un poco más de levadura. Y con esta cantidad que usé, no es recomendable guardarla más en el refrigerador. En ese momento, también encenderé mi horno a 250 grados centígrados. Y colocaré una bandeja amplia rectangular dentro, que es donde hornearé mi pizza. En este momento, ya pasaron 15 minutos. Tomaré una de las porciones y voy a espolvorear un poquito de harina en la superficie para que no se pegue la masa. Iré estirando con mis manos, como se muestra en el video del centro hacia afuera. Formando un circulo sin presionar las orillas. En este momento, puedes levantar la masa con las manos y estirar ligeramente del centro hacia afuera. Si quieres que quede delgadita por el centro, tal como te estoy mostrando en este momento. A mi me gusta que la base quede delgadita, pero si quieres que la base quede más gruesa, no la estires mucho. Solo deja al espesor que más te guste, pero ten en cuenta que en el horno, tu pizza va a esponjar aún más. También puedes estirar tu masa con un rodillo si lo deseas. Pero a mi me gusta más como queda cuando estiro con las manos. Como ves, es muy fácil ir estirando, esto es por el tiempo que dimos de reposo. Lo siguiente que voy a hacer es colocar mi masa en papel de hornear. También puedes formar tu pizza directamente en el molde donde la hornearás. Solo húntale un poco de aceite antes de colocar tu pizza, pues eso ayudará a que la base quede doradita. Si no quieres usar papel de hornear, puedes enharinar un cartón como el que te muestro o una palita de madera. Y ahí colocar directamente tu pizza. Ok, acomodare un poco para resaltar las orillas. Y añadire la salsa de tomate con unas 3 cucharadas o un poquito más es suficiente. Solo a que cubra bien la base. La masa y la salsa son dos de las cosas que no van a cambiar en la pizza. Ya lo que tu le pongas por encima es a tu gusto. Como lo que voy a hacer en este momento no es ni una pizza caprichosa ni napolitana. Es la que a mi me gusta. Por ello, voy a añadir en este momento un poco de queso parmesano. También agregaré queso mozzarella, la cantidad es al gusto. Puedes usar cualquier otro queso para derretir que a ti te guste o combinar. Aunque normalmente en la pizza se usa mozarella. Y como a mi me encanta el queso, también voy a agregar unos cubitos de queso azul. Salami, que es un ingrediente que a mi me gusta en la pizza y que aportará mucho sabor. Pero repito, puedes sustituir con lo que más te guste. Por ejemplo, cuando me sobra algo de pollo de la comida, lo uso. Si tengo pimientos, también los agrego. Eso es lo que hace una pizza tan especial. Con ella podemos aprovechar ingredientes que tenemos en el refrigerador. Agregare champiñones en conserva, porque siento que le dan mejor sabor que los frescos. Y otra cosa, no uses mucha cantidad de ingredientes que liberen agua al cocinarse. Porque al hornear esa agua, se liberará y causará que la base de tu pizza quede empapada, muy aguada. Y no queremos eso. Voy a ponerle un poco más de mozzarella rallada. No tanto porque no queremos cubrir todos nuestros ingredientes. Queremos que al sacar la pizza del horno, se vea el relleno o cobertura que hemos elegido. Por ultimo, voy a añadir un poco de orégano seco, que es uno de esos ingredientes que tampoco puedes omitir en una pizza. Y solo un poquito de aceite de oliva. Ahora, si quieres que tus orillas queden crujientes y aún más doraditas, puedes como yo, rociarles un poquito de agua o tambien puedes barnizarlas con un poco de aceite. Esto es totalmente opcional, yo lo hago porque me gustan las orillas crujientes, pero si a ti te gusta que queden suaves, omites esto. Colocare la pizza en un carton, esto me ayudara a deslizarla en el horno. Como puedes ver aquí, la pizza se desliza fácilmente. Y bueno, aquí el horno ya está a 250 C. Puedes hornear tu pizza de 220 C a 250 C, dependiendo de tu horno. Las hornearmos 5 minutos en la parte más baja del horno. Y después de 5 minutos, voy a transferir a la parte de arriba y dejaré de 2 a 5 minutos o hasta que se vea doradita. El tiempo va a depender de tu horno. Mi pizza estuvo en el horno un total de 8 minutos. Si tu horno es de gas, no es necesario que coloque tu pizza en la parte de arriba, puedes dejarla en la parte de en medio. Y si tu horno es eléctrico con ventilador, activa esa función con calor arriba y abajo para que se hornee mejor tu pizza. Yo la dejé reposar solo 1 a 2 minutos antes de cortarla. Hace tiempo hice una encuesta preguntando cual es la cobertura favorita para una pizza. Y la mayoría voto por la napolitana, que es la de tomate, queso y albahaca. Créeme que a mi también me encanta, por ello les prometo pronto compartirles también la receta. Y bueno, aunque una pizza hecha en horno de casa, nunca igualara a las que se preparan en horno de piedra. También te gustara mucho, ademas es mas rapida de preparar cuando tengas antojo y no quieras comprar. Como puedes ver, la pizza queda doradita por la parte de abajo y huele deliciosa. Créeme que sabe mucho mejor, te aseguro que te encantara. Yo la verdad es que prefiero prepararla en casa en lugar de comprarla porque asi uso los ingredientes que a mi me gusten y los sobrantes de comida. Asi he descubierto sabores diferentes de pizza que me han gustado mucho, no tengas miedo a experimentar. Y a probar a hacer tu propia pizza en casa, te sorprenderá lo facil que es y lo deliciosa que quedara. Si te ha gustado la receta, te invito a que te suscribas y a que compartas con tu familia, amigos o en tus redes sociales para que mas personas la prueben. Tambien me encantaria me dejes un comentario para saber que te ha parecido la receta. Nos vemos en el proximo video, hasta luego.